Buenas tardes a todos y a todas. Mientras esperamos que terminen de ingresar los participantes a esta charla, aprovechamos de darles la bienvenida y de invitarlos mañana. Hoy día vamos a tener nuestra charla final de este curso, de este conjunto de exposiciones dirigidas a los funcionarios y funcionarias de las municipalidades de Chile. Y aprovechamos entonces la instancia para invitarlos mañana a todos y a todas a participar en la charla magistral que tendremos, que tendrá lugar en el Tribunal Constitucional, ubicado en Huérfanos 1, 2, 3, 4. Y que contará con la presencia del profesor de la Universidad de La Coruña, Jaime Rodríguez Arana, que nos hablará sobre el principio de la buena administración en la gestión territorial. Los esperamos entonces mañana presencialmente y también vía online a la charla de cierre de este conjunto. Y hoy día tenemos el honor de tener a los ministros Nelson Pozo y Cristian Letelier, quienes nos van a hablar sobre la jurisprudencia penal o la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el ámbito penal. Les presento en primer lugar al ministro Nelson Pozo Silva, quien es ministro titular del Tribunal Constitucional y es también profesor de Derecho Penal y autor de numerosas obras en el ámbito constitucional y penal. Los dejo entonces con el ministro Nelson Pozo. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada agradecer la invitación a las asociaciones respectivas por esta invitación y la oportunidad de dar a conocer un poco el quehacer del Tribunal en materia de fallos respectivos. Primero que nada quiero dejar constancia de tres o cuatro factores relevantes. La mayoría de las opiniones que emito son a título personal, no representan a la institución por razones obvias. Segundo, que tengo mucha fe y creo en lo que es la disciplina penal constitucional como rama o subdisciplina propia del mundo constitucional y del mundo penal. En tercer lugar, algo de lo que tratamos de entregar en esta conversatorio, más que charla, es el factor de la experiencia de los años. Estamos cerca de cumplir casi 50 años de abogado y 20 en los temas propios de la judicatura. Y sobre todo, que todo lo que uno expresa en este tipo de eventos no son elementos definitivos, sino que son meras hipótesis. Son solo sugerencias, son solo opiniones. Primero que nada quiero partir hablando del proceso actual de constitucionalización del derecho, el cual obviamente está muy ligado al Estado de derecho, pero también al principio de legalidad y el rol de la ley constitucional en el ordenamiento jurídico. En la actualidad ha atendido los cambios en la comprensión de la Constitución y además por estar en un proceso constituyente muy desarrollado. La norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico nacional resulta relevante en esta hipótesis. Dos procesos han sucedido fuertemente en la realidad. El derecho público liberal se transforma a que los derechos fundamentales incorporan valores, principios constitucionales y derechos socioeconómicos en el Estado de derecho. Y esto es a partir históricamente del año 1945 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial. Y empiezan a aparecer constituciones que hablan de la norma democrática suprema, el carácter vinculante con la ciudadanía y los poderes públicos. La Constitución ha desplazado a la ley y principalmente al principio de legalidad como fuente suprema del derecho. Por lo tanto, hay que repensar la comprensión del derecho, la jurisprudencia, la jurisdicción o competencia de los órganos y el rol del juez y principalmente del juez constitucional. La Constitución, como tal, como carta fundamental, está integrada por valores y principios que dan sentido al ordenamiento jurídico, protegen derechos fundamentales, pero también juegan en la aparición como fenómeno de la justicia constitucional, la personificación e identificación de los tribunales constitucionales. En efecto, la historia constitucional de nuestro país, que tiene ya por lo menos más de un siglo, se preocupó de la protección del derecho en el ámbito público en materia penal. La propia Corte Suprema, a través del discurso en ese momento presidente de la Corte Suprema, Manuel Mon, planteó el tema ya de la criminalidad y la preocupación que existía en la sociedad al respecto. De tal manera que la trascendencia de estos principios, que vamos a hablar en detalle más adelante, significa que en el ámbito del derecho penal, el principio de legalidad, el ne vis in idem o non vis in idem, como se conoce. Nadie puede ser sancionado dos veces. En el decurso de la historia, o los fenómenos que dicen relación con el delito, han sido preocupación de los operadores de la justicia y del legislador. En esta constitucionalización del derecho penal, hay que hacer hincapié en un hito fundamental, el cual consiste en el poder punitivo del Estado, es decir, aquella capacidad de que el Estado pueda perseguir a través de sus instrumentos o mecanismos efectivamente la delincuencia o cualquier afectación de derechos. Y es así que el propio artículo primero de la Constitución Política, como también en lo referido al poder punitivo, no sólo está como una potestad que tiene el Estado a través de sus instrumentos, poderes judiciales, ministerio público, fiscalía, defensoría, etcétera, etcétera, sino que también está acotado por lo que dice el artículo quinto, inciso segundo de la Constitución, sobre todo en materia de principios constitucionales, porque se tiene que actuar dentro de valores superiores, principios constitucionales y derechos fundamentales que la Constitución reconoce. En efecto, en estos procesos constitucionales que tutelan tanto la libertad individual como también de manera conexa con derechos como las facultades del poder judicial o los procesos que se llevan adelante en los procesos, en los, en la operación, o diríamos, o el funcionamiento del poder legislativo en materia criminal, tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo son instrumentos que permiten establecer un derecho penal constitucional, especialidad que es deudora del derecho constitucional antes que del derecho penal, desde la perspectiva banal, por lo cual se goza de cierto grado de autonomía, pero esta determinación legal o interpretación del ordenamiento jurídico penal en su vertiente de derecho sustantivo, procesal y de ejecución, es decir, aplicación de pena, permite la elaboración legislativa y la aplicación judicial del derecho penal, solo en la medida que es válida y legítima en el marco de unidad de un ordenamiento jurídico. En un estado de derecho basado en la Constitución, no solo cabe garantizar la seguridad jurídica a sus conciudadanos ni a los propios funcionarios encargados de hacer cumplir la norma, sino que además existen instituciones encargadas de realizar una verdadera función de purificación del ordenamiento legal y corregir aquellas interpretaciones jurídicas que no sean conformes a la Constitución. Es de esta manera que las bases del derecho penal no hay que buscarlas en las leyes, sino en la Constitución entendida como un orden jurídico fundamental del cual el Estado Constitucional democrático las genera. Del mismo modo, podemos agregar en estas generalidades que el derecho penal tiene gran vinculación e influencia del derecho constitucional. Está más presente en el sentido que los valores de libertad personal y la seguridad que realiza constituyen su razón de ser, tanto en el campo valórico como en el campo axiológico, es decir, aquello intrínsecamente valórico para el ser humano, pero también la vinculación del derecho penal a través de la interpretación que se realiza por la judicatura constitucional y la argumentación constitucional llevan a que el juez esté sometido al famoso principio de legalidad. Legalidad en un doble sentido. Legalidad propiamente tal, que es la que realiza el juez de fondo, el juez de mérito, el juez que lleva la causa, y legalidad constitucional o de rango constitucional, o llamado también principio de constitucionalidad que emana de la Constitución, que es de nivel constitucional, es decir, el regulador o controlador que la legalidad propiamente tal funcione, es este órgano que se denomina tribunal constitucional en materia penal. ¿Cuáles son las actuales orientaciones o consideraciones particulares que debemos tener presente? Primero, como ya señalamos, el yus puniendi, esa capacidad que tiene el Estado de sancionar, que tiene también dos, llamémoslo, caminos o rutas. El netamente penal, donde lo punitivo se va a la competencia penal, o el administrativo sancionador, donde lo punitivo se radica efectivamente en la administración y los órganos reguladores de la administración o sancionadores dentro de la propia administración. Y en efecto, dos grandes escuelas del mundo penal, los llamados normativistas y los partidarios del derecho natural, no fueron capaces de explicar en la historia cómo se desarrollaba esto. Pero sí nos damos cuenta, principalmente de la experiencia histórica, un factor muy importante, y en materia penal, las escuelas alemanas, que permiten confluir que la separación entre derecho y política corresponde a una especie de vinculación entre poder y legalidad. Es así, en el ejemplo más paradigmático, más ejemplarificador. Alemania pasó por un imperio, después hubo una revolución en 1918, luego lo sucedió la República de Weimar, después hubo el ascenso del nazismo, después tuvo el régimen nazista, después viene la Segunda Guerra Mundial, la derrota del nazismo, la partición del país en cuatro zonas ocupadas, la constitución de la República Federal Alemana, que cubría tres partes de ella, y una cuarta parte que correspondía a la República Democrática Alemana, y por último, la reunificación que se produce a partir del año 1989. Es decir, en 70 años de historia, el pueblo alemán nos induce a dos hipótesis, que no son fáciles de vincular el derecho con la política, y el segundo, no podemos sostener que existe una continuidad en la doctrina jurídica alemana. El mejor ejemplo anterior es que el emperador en Alemania era monárquico, los revolucionarios de la República de Weimar eran socialdemócrata, Weimar era republicana, Hitler era nazista, Adenauer, que estaba después de la derrota alemana, como canciller, era demócrata cristiano, y la República Democrática Alemana era comunista. Es decir, el mismo fenómeno que tiene grados de ambivalencia se puede producir en América Latina. América Latina ha sufrido incluso en dictaduras, hubo dictaduras bajo ciertos grados, o llamémoslo más bien sellos de legalidad. Sin embargo, ¿hacia dónde debemos enfocar el tema del derecho penal y los temas importantes? En la actualidad, uno de los temas más relevantes es el tema de la peligrosidad, entendida como la relevante posibilidad u opción de cometer un delito. Los portonazos, los asaltos, los crímenes con sicarios, etcétera, etcétera, son parte que los habitantes tenemos que empezar a considerarlos dentro del análisis del fenómeno punitivo. Y a ese llegamos por dos vías. Yo no creo que el derecho sea una ciencia. Creo que es una disciplina. Y también es más bien un saber jurídico penal en este campo. Ahí hubo dos grandes maestros en la Alemania, que son los grandes referentes en el campo del derecho penal y del derecho penal constitucional. Karl Bilding y Frank von Lys. Ellos lideraron las escuelas penales. Bilding sostenía que el derecho penal era una forma de manifestación de la voluntad del Estado que le imponía un deber de penar. Era una función propia del Estado y, por lo tanto, se debía dedicar a dictar normas. En cambio, von Lys denotaba un positivismo más refinado, conservando el sentido positivista. Es decir, la norma que dictaba el Parlamento bastaba. El sistema se dividía en aspectos muy, diríamos, pragmáticos. Y ahí entra a jugar, hasta el día de hoy, el neocantismo penal. Es decir, corriente que donde los valores son los importantes. ¿Qué está detrás de los delitos? Valores que hay que resguardar, que hay que fácilmente defender. Entremos al tema importante que es nuestra jurisprudencia y qué principios emanan en este breve espacio que tenemos para dar estas ideas de nuestra jurisprudencia en materia constitucional penal. El tenor de las bases constitucionales del derecho penal desde el alero de la Constitución de 1980 y sus múltiples, más de cuarenta y tantas, o cincuenta, creo que llamamos ya, modificaciones, han implicado un ciclo en el derecho penal. Tanto en lo que se refiere al derecho sustantivo como en los procedimientos penales. No conocíamos antes el Ministerio Público, antes el juez era el que investigaba y condenaba, etcétera, etcétera. De tal manera que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la doctrina emanada de sus dictámenes y sentencias ha producido una adaptación del derecho penal a exigencias del mandato constitucional. El establecer esta dogmática constitucional efectivamente emana de la reinterpretación del artículo primero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y el capítulo tercero de los derechos fundamentales y deberes constitucionales. Esto ha permitido la prevalecencia de esta índole constitucional penal. Del mismo modo han influido otros instrumentos que han consolidado a nivel internacional estos principios sobre cuyas bases se han ido extendiendo efectivamente una cultura jurídica internacional. Me refiero a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1996, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1996. ¿Cuáles han sido estos principios constitucionales que han emanado, que han surgido fuertemente en este campo? El principio de legalidad penal. El principio de tipicidad, fuertemente. El principio de culpabilidad. El principio de proporcionalidad. Y el principio de presunción de inocencia. Rematando con algunos otros, como el principio ne visiniden o non visiniden y otros que describiremos brevemente. Vámonos al grano. ¿Qué es el principio de legalidad penal tomado desde la perspectiva constitucional? Se entiende que la prohibición, por ejemplo, de retroactividad que integra este principio, es decir, la reserva de ley, el mandato de determinación en cuanto a la conducta punible, es decir, la norma tiene que describir la conducta lo más posible o su núcleo consecuencia, llevan a que la vinculación del juez a la ley penal le impide a él aplicar la analogía en contra del imputado. Por otro lado, en un Estado democrático de derecho, en la sentencia número 3.306 del año 2017, en los considerandos 5, 6, 7, 8, se dijo textualmente, el principio de legalidad en términos generales debe interpretarse como aquel fundamento eminentemente en su carácter democrático, en conexión con el artículo 4º constitucional, tomando en consideración su sello de gobierno, su soberanía y que sus representantes son quienes están legitimados para imponer límites al ejercicio de derechos fundamentales. El principio de legalidad se asocia a la garantía de publicidad que ofrece la ley y desde el plano de la generación de las normas y fuentes. Las fuentes formales del derecho aseguran un proceso público, de debate público, se acceden al conocimiento y posterior participación mediante mecanismos que el Estado les proporciona. Del mismo modo, en definitiva, podemos señalar que el principio de legalidad en materia penal fue definido ya en el año 2014, en la sentencia 2744, al expresarse en su considerando octavo que la ley cierta es aquella que implica que el tipo ha de ser suficiente, es decir, ha de contener una descripción de los elementos esenciales y tal hipótesis no sucede y se produce una segunda modalidad de cumplimiento del mandato de tipificación. De tal manera que la legalidad penal, en el fondo, es que la dimensión de la conducta, sus características importantes tienen que estar descritas por el legislador. Un segundo principio es el principio de tipicidad. Este incluye dos mandatos. El mandato de taxatividad o de determinación, es decir, todo el perfil, todo lo que llamemos la periferia, lo que está concéntrico, como prohibido por el legislador, implica que esa norma puede ser obligatoria y legítimamente obligatoria. Por lo tanto, esta se concreta en un segundo aspecto, que el mandato de determinación tiene que ser lo suficientemente claro y preciso para evitar interpretaciones ambiguas. En ese sentido, la sentencia de 1953 y 1954 del año 2016 señalaron que lo determinante es el núcleo verbo rector, que es la descripción de la conducta punible, la acción u omisión sancionada, que ha de tenerse en consideración al momento de la calificación del ilícito. Tercer principio, el principio de culpabilidad. Aquí entramos ya a los aspectos subjetivos de lo que son las conductas punibles. Constituye una exigencia absoluta que encuentra su base o sustento en la dignidad humana. Artículo primero de nuestra Constitución, toda vez que un presupuesto de la pena lo señala expresamente el artículo 19 en sus incisos octavo y noveno, de forma que solo se puede culpar a quien a partir de un hecho que lo motiva va asociado a quien nadie puede ser responsable por hechos ajenos o de terceros, lo cual también significa que esto, esto el responsable debe tener un cariz de imputación personal del delito. Tenemos excepciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Un tema debatible, discutible. Del mismo modo, cabe considerar que el artículo 19, número 3 de nuestra Carta Fundamental, al expresar que la ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal, está fijando también principios fundamentales en relación a la culpabilidad. Por último, en resumen, el principio de culpabilidad tiene un alcance limitador en el entendido de exigir la concurrencia de todos aquellos presupuestos que permiten culpar, esto es, imputar, atribuir a alguien el daño del delito y tales presupuestos afectan a todas las categorías del concepto de delito. Se dijo en la sentencia de 1983 del año 2016. Un cuarto principio, el principio de proporcionalidad. Todos estos principios tienen una utilización bastante rica en el tribunal. Hay que tomar en consideración que la jurisprudencia del tribunal, aproximadamente, más allá del 70% de las materias que ve esta magistratura, son materias de índole penal o procesal penal, donde son aplicables plenamente. Y eso corresponde también a la jurisprudencia internacional o a la corte interamericana, que es la corte más cercana a nosotros, donde efectivamente la mayoría de las causas que se ven son de naturaleza penal. El principio de proporcionalidad consiste en establecer que la vulneración de éste es aquella desproporción entre la acción u omisión y el daño producido, el equilibrio entre el hacer o el no hacer y el resultado ocasionándose un desequilibrio patente, excesivo o irrazonable entre sanción y la finalidad de la norma. Este equilibrio corresponde entre la causa, el hecho doloso o culposo, y la pena, el resultado. Esto fue señalado abiertamente en la sentencia 2744 del año 2017. Un quinto principio es el de presunción de inocencia, que tiene dos vertientes muy claras. Una procesal que nadie puede estimarse culpable si no está condenado por sentencia ejecutoriada y la segunda, la propiamente penal de que el imputado de cualquier delito nunca puede ser considerado culpable y en sentido contrario siempre va a ser inocente porque él no tiene ninguna obligación de probar y la carga de la prueba siempre va a estar en el Ministerio Público, en el órgano persecutor, en la Fiscalía. Por lo tanto, esta presunción de inocencia es más que una presunción común y corriente. Estamos en un verdadero estado de inocencia consistente en que la culpabilidad no va a aparecer o puede ser atribuida sino en la medida que el tipo esté condenado y por tanto en determinadas circunstancias estas presunciones no solo son de carácter legal sino que emanan de la propia Carta Fundamental. A mayor abundamiento la propia Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8.2 dispone esta presunción de inocencia, por lo tanto, se recoge lo mismo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Un payo de nuestro tribunal recoge la sentencia 2.896 del año 2015, el principio de inocencia señalando que importa la obligación de considerar al imputado como si fuera inocente, reduciendo las limitaciones y perturbaciones de sus derechos al mínimo indispensable para el cumplimiento de los fines del proceso. Este principio está compuesto por dos reglas. Una regla de trato hacia el imputado en que debe ser tratado como inocente mientras no se declare lo contrario, es decir, la vertiente procesal y que el imputado no debe probar su inocencia sino que esa es carga del órgano persecutor, es decir, el Estado. Sentencia ya antigua del tribunal la 739 y en el mismo sentido la 1.351 y la 2.673 reafirmada por la 2.896 del año 2015. Un sexto principio, si no me equivoco, non visiniden o ne visiniden. Este principio conocido también que no puede existir doble sanción por un mismo hecho, existiendo adquiriendo una faz eminentemente procesal que en ningún caso resulta permitida la doble valoración de uno o más hechos delictivos en sendos procesos de igual naturaleza. Sin embargo, en la jurisprudencia internacional, fíjense que como se acepta mucho por la jurisprudencia de nuestro país, sobre todo la jurisprudencia de la Corte Suprema, hay una crítica llamémosla implícita en la jurisprudencia internacional, pensemos en la española, en la alemana, que son las más ricas en estas materias, ellos no consideren que exista sanción por un delito y después administrativamente se lo pueda sancionar. En cambio, nuestro sistema ha permitido mediante una serie de llamémoslo razonamientos jurídicos, esa doble convivencia. Sin embargo, es un tema controvertido, es decir, llamémoslo un tema no pacífico. En la sentencia 2133 en el considerando 26 se trató el tema del non vicinidim por esta magistratura. Otro principio, ya vamos terminando con los principios para ir acotando nuestras conclusiones y nuestros razonamientos. Principio de humanidad, significa que la dignidad humana impone límites a la acción del Estado, lo cual proviene de consideraciones del sujeto receptor, normalmente la persona humana a la cual se impone una sanción. Aún los sujetos condenados a una pena tienen derecho que han de respetarse. Su base constitucional está en el artículo 19 número 1 inciso tercero de la carta fundamental. Por lo tanto, en la sentencia 3.127 del año 2016 se estableció esta idea de principio de humanidad, sobre todo en la aplicación de pena. Otro principio séptimo, el principio de resocialización. El principio de resocialización emana principalmente recogido por nuestra jurisprudencia por una sentencia del Tribunal Constitucional Español del año 1988 la sentencia 19 y ahí se plantea que se funda que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajo forzado de tal manera que nuestro sistema lo recoge en el fallo del Tribunal el 3127 del año 2016. Penúltimo principio, el principio de individualización de la pena. Un destacado penalista español Bernardo José Feillo plantea que el modelo de determinación de la pena orientado retrospectivamente si hacia atrás y no si hacia futuro representa uno de los intentos más serios de desarrollar la teoría de determinación de la pena relacionado con la idea de una prevención general limitada por la culpabilidad y la proporcionalidad la cual resulta más adecuada para visualizar el sistema permitiendo más bien arribar a concepto material del delito que puede eliminar la arbitrariedad los criterios de determinación de la pena. de tal forma que el sistema estatuido en nuestro código penal en los artículos 65 a 69 en relación a lo establecido principalmente en los estatutos a partir del artículo primero inciso tercero como también el artículo 19 que fundamentalmente el numeral 3 sobre el debido proceso establecen y conforman la consideración de que el proceso de determinación de la pena es compatible con un sistema jurídico penal chileno en sentencia 4592 se planteó por primera vez en nuestra jurisprudencia ese tema y aquí llegamos a uno de los temas más diría yo importantes el tema de la taxatividad o predeterminación de los supuestos punibles se configuran como una garantía de seguridad jurídica de los ciudadanos y al mismo tiempo como una barrera a la discrecionalidad judicial que siempre será evitable en la aplicación al acentuar que no pueden existir conceptos vagos en los términos utilizados por el legislador principalmente lo que se llama conceptos jurídicos indeterminados por lo tanto esa noción empieza a adquirir fuerza en nuestro sistema de individualización de la pena porque la pena tiene que ser justa proporcional tendiente dentro del contexto de la noción de taxatividad a aproximar que las leyes penales reduzcan al mínimo la discrecionalidad del juez es decir el juez tiene que ser acotado en su rol y ese es un tema que emana obviamente de criterios eminentemente constitucionales estas últimas reflexiones están recogidas en la sentencia 4592 guión 2018 por último cuáles son las conclusiones que podemos sacar para debatir un poco el concepto de derecho constitucional penal ya fue enunciado hace algunos años por un gran jurista italiano Zagrebelsky en su ensayo historia y constitución donde expresó textualmente el actual derecho constitucional ha renunciado visiblemente a sus principales tareas en vez de intentar síntesis histórico culturales de la época constitucional presente como bases de elaboraciones abiertas al porvenir su máxima aspiración es proponerse como prontuario de soluciones inevitablemente dirigidas al pasado así el derecho constitucional termina por configurarse como una continua búsqueda de medios de emergencia perennemente retardataria y necesariamente instrumentalizable e instrumentalizada en sentido político de este modo el derecho constitucional se contenta continuamente con ser un subproducto de la historia y de la política en vez de intentar convertirse al menos en una fuerza autónomamente constitutiva tanto de una como de otra obviamente en un mundo globalizado las crisis periódicas van afectando lo que es el devenir el derecho aplicable en el presente las ideas abstractas de justicia libertad desarrollo y otros anhelos del ser humano se concreta de lo abstracto a lo singular bajo la premisa que las transformaciones e incluso la extinción de organismos jurídicos y sus normas van asociados a un contexto histórico es decir la reflexión después de estas observaciones van en el sentido de que la idea de el derecho el derecho punitivo el derecho sancionador que incluye también el sancionador administrativo se han imbuido de estos principios se han transformado a partir de fuentes constitucionales en una aplicación yo no diría saltándose la ley pero sí orientando al legislador y a la ley positiva en la aplicación hay un acercamiento entre la constitución y la aplicación del derecho punitivo o el derecho administrativo sancionador muchas gracias y con eso termino mis observaciones tengo otros compromisos así que los voy a dejar pero agradezco el tiempo y ojalá esto los ayuda más que nada a reflexionar a pensar cómo van cambiando las situaciones el derecho penal ya no sólo depende del código penal sino que depende también de la constitución muchas gracias muchas gracias ministro Pozo por su excelente exposición vamos a dar la bienvenida ahora al ministro cristian letelier quien es bueno ministro titular de nuestro tribunal y es también profesor de derecho procesal constitucional y magíster o máster en política criminal por la universidad de Salamanca bienvenido ministro letelier muchas gracias ministra muñoz agradecer a la asociación chilena de municipalidades y a la asociación de municipalidades de chile esta invitación a exponer acerca de un tema tan candente como es el derecho constitucional en relación al derecho penal pero en primer lugar quisiera referirme a modo de preámbulo respecto a lo que hoy día vivimos que es una sociedad del riesgo en el sentido de que si ustedes miran al pasado reciente no más allá de 1990 yo creo que ya y recién habían salido teníamos unos celulares que eran grandes así una especie de de ladrillos no conocíamos conocíamos el fax pero no teníamos el correo electrónico ni menos tampoco teníamos el whatsapp si ustedes miran los que somos ya avanzados en lo que es la vida y tenemos menos juventud podemos advertir de que el cambio entre los años 90 al 2000 2010 a lo que es hoy día es una sociedad completamente distinta y entonces eso ha hecho de que los países particularmente Chile se ha incorporado a la sociedad de la tecnología y estemos viviendo lo que el sociólogo alemán Ulrich Beck dice la sociedad del riesgo y él ha creado esto la sociedad del riesgo como contraposición a la sociedad de la seguridad ¿por qué? porque la sociedad y él tiene un libro muy importante que se llama de la sociedad industrial a la sociedad del riesgo en que el avance tecnológico ha dañado muchas veces en la convivencia y en el desarrollo económico ha dañado el medio ambiente hemos tenido problemas también en lo que es la salud humana y también la salud animal y esto tiene un componente que dice relación también con en general lo que es la convivencia en sociedad ¿cómo podían ustedes advertir el ser humano que en este siglo y en estos años íbamos a vivir una pandemia que iba a implicar una mortandad tan grande de los seres humanos que nosotros nos íbamos a tener que refugiar por mucho tiempo en nuestras casas y solamente nuestra conexión con el mundo iba a ser a través de nuestro computador eso era inimaginable bueno el sociólogo se adelantó a estos tiempos y a propósito de ver el medio ambiente y la salud fue viendo y diciendo mire aquí lo que necesitamos es en esta advertencia crear sistemas de precaución la globalización nos ha llevado a un ambiente en que hay muchos peligros y eso hace que el viejo adagio más vale prevenir que curar sea muy contingente y muy actual y es por eso que a raíz de lo cual se ha ido creando un principio que se llama el principio de la precaución en general este principio se entiende como un mero enfoque para afrontar asuntos medioambientales o sanitarios o sea darle una pauta orientadora en la gestión de riesgos sin ciertos o bien un principio de derecho positivo que permita a los responsables de políticas públicas advertir esos riesgos esos peligros que existen y esto ha trascendido por eso por ejemplo la seguridad alimentaria está hoy día muy en boga y resulta que claro uno tiene confianza cuando se come en completo tiene que confiar en que los elementos que componen ese completo desde la mayonesa hasta el mismo embutido estén perfectamente sin ninguna bacteria o virus que nos pueda enfermar bueno el principio de confianza entonces tiene que ver con una cadena que tiene relación precisamente con la sociedad del real y que tiene que ver el derecho penal con esto mucho el derecho penal y el derecho constitual tiene que ver mucho porque porque como adelantaba el ministro Gozo hoy día hay muchos que creemos que el derecho penal no es más que un derecho constitucional aplicado es decir aquí tenemos que ver una armonía entre lo que es los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal por la ley penal pero también eso tiene que estar en armonía con los derechos fundamentales que la toda constitución garantiza al ser humano y que se ha ido extendiendo a través de las constituciones modernas y que ha implicado lo que se llama la constitucionalización del derecho es decir está el derecho constitucional invadiendo todos los ámbitos de la ciencia jurídica por eso que existe hoy día los alumnos de pregrado tienen el ramo derecho procesal constitucional y tienen también el ramo derecho penal constitucional porque sin lugar a duda que particularmente en esta materia es que a raíz de los derechos fundamentales es que se ha extendido a estos ámbitos y por lo tanto todos los conceptos y teorías orientados a la aplicación de las garantías penales están consagrados no en el código penal sino que en la constitución respectiva quiero señalar que si uno quiere tener una definición de derecho penal actualizada yo comparto esta noción de esta disciplina de esta dogmática en materia de criminalidad señalando que es un tributo del derecho constitucional donde los cimientos reposos son un conjunto de garantías que ya nos adelantaba Nelson Pozo que está la legalidad la lesividad la culpabilidad que tienen una misión fundamental cuál es el que el just puniente estatal no es ilimitado no es absoluto está precisamente contenido porque su ejercicio tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas y en esto nos encontramos con un problema porque muchas personas creen que el derecho penal es quien soluciona es una herramienta para solucionar fenómenos como la delincuencia que hoy día las sociedades modernas están afectadas por ella pero esto no es así el derecho penal es un instrumento para sancionar efectivamente pero con un fin un fin último que es precisamente la recuperación la resocialización del sujeto que ha infligido la ley el sujeto infractor de manera que allí es donde el derecho constitucional no solamente tiene influencia en el derecho penal sino que es el que está yuxtapuesto al derecho penal porque todos los contornos y los principios que se centran en un proceso penal y posteriormente en una sanción de esta naturaleza están consagrados en la Carta Fundamental ahí está las garantías de de penales que están establecidas no están establecidas en el en el código criminal sino que están en la propia constitución no lo inscriben no le pueden así en el eje está en el artículo 19 número 3 y la futura constitución también tendrá que contenerlo no hay penal sin necesidad particularmente ya hablo a título muy personal creo en el derecho penal mínimo de que nos habla Ferrajol en el sentido de que siempre será el derecho penal el último instrumento que tenga la sociedad para poder sancionar al sujeto que rompe con la sociedad por eso habrá que regular la ley siempre que sea la ley penal pero siempre que haya una necesidad y en esto es muy interesante el debate que se ha suscitado en doctrina respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas las personas jurídicas que en el tiempo mío y hasta hace pocos años se enseñaba de que las personas naturales o personas físicas como dicen los argentinos era la que respondían por las personas jurídicas sin embargo hoy día a partir del derecho europeo particularmente de España es que las sociedades las personas jurídicas hoy día tienen una responsabilidad penal y nuestra ley está a punto de salir una ley que perfecciona la ley 20.393 sobre responsabilidad de las personas jurídicas pero esto no es pacífico nada menos que Klaus Roxin señala que una persona jurídica quienes son los últimos responsables son las personas naturales no las personas jurídicas y otros profesores de derecho administrativo no sé si la ministra Muñoz estará de acuerdo con esto el que la máxima sanción a una persona jurídica sea que se le elimina su personalidad jurídica eso es una sanción administrativa y el derecho penal la recoge y la repite pero para qué consagrar una responsabilidad penal si es lo mismo que tiene el derecho administrativo bueno hay ahí entonces un problema sobre la ley penal sin necesidad no es llegar y decir no hay que legislar hay que subir las penas eso soluciona el problema del fenómeno delictivo creo personalmente que eso no es así que necesitamos mucho tiempo mucha educación que es la palanca el instrumento real y necesario para solucionar o al menos disminuir este fenómeno de las tasas de criminalidad que hoy día nos afectan como sociedad enseguida ese principio que no hay necesidad sin afectación un bien jurídico claro pero ese bien jurídico afectado como yo les decía tiene que estar en armonía con los derechos fundamentales de las personas entonces porque aquí lo primero que uno piensa o que en general la sociedad tienda es que vaya a la cárcel hay que encerrarlo hay que privarlo de libertad no siempre el encerramiento o la prisión puede traer una solución salvo que la sociedad quiera actuar como una cosa de vendetta y en general tenga no solamente la sanción penal sino que actúe como una sanción mayor en el sentido de buscar una venganza en general no hay afectación a un bien jurídico sin conducta desde luego eso lo enseñaron en el primer año de derecho penal pero ciertamente que tiene que haber una conducta y en ese sentido los delitos de peligro abstracto principalmente tienen todo un cuestionamiento en materia dogmática penal y desde luego desde el prisma del derecho constitucional la tipicidad ya recién hablaba también el ministro Pozo sobre la necesidad de que este principio nunca puede ser vulnerado porque así lo establece la constitución la actual en el artículo 19 número 3 inciso final cuando señala que toda conducta tiene que estar claramente establecida descrita o sea que cualquier persona entienda lo que se está uniendo que se va a castigar el que mata a otro todos sabemos que elimina la vida de otro el que extingue la vida de otro está cometiendo un asesinato un homicidio y eso lo entiende como dicen los penalistas el profano pero cuando yo es cuando el legislador utiliza otra clase de vocabulario o de vocablos que puedan ser más alambicados o difíciles de entender o bien deje una situación abierta creo yo que allí se está el sistema de garantías penales se está afectando y por lo tanto no se está cumpliendo con ello enseguida no hay tipicidad punible sin anticuriosidad desde luego el sujeto tiene que tener conciencia de que está aquí vulnerando el sistema jurídico y con la debida convicción conforme a lo que es el dolor y no hay injusto punible sin culpabilidad bueno ese es un elemento fundamental dentro de lo que es la culpabilidad como elemento del delito pero además como elemento del derecho constitucional en lo que es la garantía del sujeto que obra como infractor de ley aquí tenemos como se decía el 19 número 3 al conjunto de principios que ya se refirió el bien hecho pozo pero quisiera ahora para no aburrirlos señalarles que estos son los límites que se establece el legislador penal pero también el juez pero también si el legislador es descuidado y no ha hecho un estudio minucioso de los derechos fundamentales en cuanto a a escribir la conducta o las sanciones proporcionadas bueno tiene que sin lugar a dudas el juez hacer respetar estos principios o bien en la defensa o bien el querellante respecto a lo que es la constitucionalidad de la norma en el tribunal constitucional quizás una de las causas que más vemos dice relación con el derecho procesal penal y con el derecho penal en esta materia por ejemplo el artículo de los que me recuerdo el artículo 177 del código penal que en la audiencia de preparación del juicio oral solo permite al ministerio público apelar cuando se excluye prueba eso es muy recurrente que vengan aquí los afectados a pedir que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad porque en el caso concreto estaría siendo excesiva la facultad del ministerio público en materia nos pasó en lo que es la pandemia ahí el tribunal tuvo mucho trabajo y nunca dejó de funcionar nunca porque había normas que la autoridad reaccionaba frente a la emergencia pero que en el en el trafalgar de esa emergencia es que a veces se olvidaba la constitución y había o una desproporción excesiva o bien lo que ocurría era que al sujeto que se le perseguía por irrumpir en alguna norma de materia sanitaria penal es que había un exceso que había que enmendar bueno ahí tenemos entonces la sentencia 12.731 en que el tribunal señala que los elementos esenciales de la conducta proscrita tienen que ser entregadas de manera que la determinación de elementos secundarios accesorios si no se cumple estaría dando carta blanca a los órganos del sistema penal y por lo tanto sería contrario a la constitución sigamos bueno aquí hay dos disposiciones que han sido el 299 número 3 del código de justicia militar que ya fue derogado ustedes han de saber que hay dos acciones que actualmente le entrega como atribución la constitución al tribunal constitucional una es la acción de inaplicabilidad por el constitucional que tiene la particularidad de tener efectos relativos solamente en el caso concreto pero hay otra acción que es muy interesante y novedosa en nuestro ordenamiento jurídico constitucional que es la acción de inconstitucionalidad que está en el 93 número 7 y que permite y faculta al tribunal constitucional a expulsar una norma de una norma legal del sistema del ordenamiento jurídico si ella es muy contraria a la constitución evidentemente contraria a la constitución y las exigencias que da la constitución para que ello se produzca son elevadas desde luego primero es que haya habido una inaplicabilidad la cual esa inaplicabilidad haya sido acogida respecto a esa norma segundo es una acción pública esto es cualquier persona puede llegar al tribunal constitucional ejerciendo la acción de inconstitucionalidad y tercero es que el quorum que se exige para que los jueces constitucionales efectivamente acojan aquello es de ocho ministros de diez esto significa cuatro séptimos y eso hace que el elevado quorum para expulsarlo así lo requiere la constitución una de las normas que fue declarado inconstitucional es precisamente el artículo doscientos noventa y nueve número tres del código de justicia militar que tenía que era una disposición de las denominadas leyes penales en blanco que son las leyes penales en blanco para los que no son abogadas o abogados significa que la conducta que establece el tipo penal no está en el tipo en la misma ley penal sino que está o en otra ley o bien en una norma de rango inferior las leyes penales en blanco que son derechamente o directamente inconstitucionales en la jurisprudencia tributal son las infralegales aquellas que se refieren a conductas que están por ejemplo en un reglamento o en otra cuerpo normativo de inferior rango a la ley las demás no han sido declaradas ley penal en blanco si están reenviadas a otra ley por tener la misma fuerza obligatoria eso hizo que el código de justicia militar existiera esta falta de disciplina de un miembro de las fuerzas armadas pero cuya conducta que era sancionada se enviaba a un reglamento militar y esto hizo que la mayoría yo creo fue la unanimidad de los magistrados en ese minuto hace un par de años atrás o tres años atrás que declararon que efectivamente la norma tenía que ser expulsada quizás la más novedosa en esta materia porque además quiero llamar la atención de que esta atribución del tribunal constitucional ha sido extremadamente prudente en ejercerla porque efectivamente hay una expulsión de la norma jurídica por lo tanto hay lo que yo denomino una derogación subgénero así como nos enseñan en pregrado cuando hablamos de la derogación de la ley que la derogación de la ley conforme al código civil puede ser expresa o tácita o también por parambola que dicen los procesos de derecho civil también existe esta derogación que es una derogación que no tiene paragon y por lo tanto subgénero es que el tribunal constitucional declara contrario a la carta fundamental una determinada disposición muchos a veces mis compañeros colegas del tribunal cuando yo salgo a colación esta situación que les voy a describir porque ¿qué ocurrió? había en el código sanitario una disposición que en el artículo 126 en que se prohibía que las las ópticas tuvieran un profesional que pudiera al menos determinar la presbicia o sea un tecnólogo médico optómatra que pudiera determinar cuánto el grado de anteojo que quería y esto hizo que llegara una inaplicabilidad al tribunal se declaró la inaplicabilidad y de oficio el tribunal señaló bueno ¿por qué no va a poder tener una óptica un tecnólogo médico o un obtener que establezca qué clase de presbicia tiene inclusive mirando además la realidad de las cosas al principio la realidad porque ustedes ven cuando caminan por las calles de los que son de regiones no sé si habrá aquí en santiago hay gente que en el centro vende los anteojos de cuneta y que son ópticos bueno aquí que ocurrió el tribunal declaró esa norma inconstitucional y eso permitió que las ópticas hoy día puedan tener un profesional que pueda determinar en principio qué clase de presbicia tiene una persona cuando recurre a ella y esto ha hecho además esta anécdota siempre la cuento que cuando uno camina por las calles del centro de santiago se encuentra con muchas ópticas y es producto de esta sentencia del tribunal constitucional muchos más me dan bromas pero es verdad porque a veces se mira muy en teoría la función del tribunal constitucional pero cuando en la práctica en la sociedad produce un efecto concreto muchas veces se pasa por alto o bien se desconoce y se ignora y no saben no solamente el tribunal constitucional conoce los conflictos entre el congreso nacional y el presidente de república o entre el congreso nacional entre la mayoría y minoría sino que también muchas cosas que le afectan a los ciudadanos de carne y hueso este es el artículo 318 del código penal que ustedes lo ven en pantalla que establecía una ley penal en blanco desde el punto de vista de nuestra óptica constitucional y ahí estamos hablando de nuestra perspectiva de la constitución en el sentido de que la situación sanitaria significaba que decía de que se aplicaba el artículo 318 como una sanción que no cumple los reglamentos sanitarios con el ministro Rodrigo Pica que en paz descansa y que hace pocos meses atrás se nos fue hace pocos días atrás se nos fue hicimos un voto particular que después se convirtió en mayoría y en la cual entonces se estableció que era una ley penal en blanco y por lo tanto no se le podía aplicar y esto ¿por qué se origina? ¿dónde se origina? en que la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no solamente pueden venir las partes del caso concreto sino que también el juez que conoce del asunto puede recurrir al tribunal mañana mañana está en tabla una causa que la va a conocer el tribunal a requerimiento de tres juezas de oral en lo penal porque han recurrido al tribunal para que se pronuncie respecto a una norma a una disposición determinada del código penal bueno este artículo 318 del código penal ¿qué ocurrió? ¿qué pasó? que la jueza este era un joven de una comuna de Santiago quien fue sorprendido en toque de queda en la vía pública detenido formalizado y cuando llega donde la jueza la jueza dice no aquí no se le puede aplicar la sanción administrativa y también formalizarlo y abrir una causa penal al tribunal constitucional díganme usted ¿estoy en lo cierto esta es una ley penal en blanco? y nosotros le dijimos sí es una ley penal en blanco y por lo tanto no merece sanción penal sino que solamente sanción administrativa y así fue que esa persona se vio beneficiada con este voto que suscribimos con el ministro Pica y que mucho lo celebro porque el ministro Pica era un gran profesor de derecho procesal y un gran ministro de nuestro tribunal ustedes han escuchado ya también del principio de proporcionalidad que aunque no está expresamente establecido en la actual constitución sin lugar a dudas que nuestro tribunal lo ha aplicado y está implícito en el artículo 19 número 2 como también en el 19 número 3 por interpretación constitucional que ha hecho respecto a lo que Alexis el gran constitucionalista alemán ha señalado respecto a la necesidad de la norma a la idoneidad de ella y a lo que es la proporcional propiamente dicha tenemos tres normas que son también que han sido importantes y han impactado uno es lo que dice relación con las penas sustitutivas nuestra nuestra constitución lamentablemente a diferencia de la constitución de España y de otras constituciones de Europa no establece cuáles son los fines de la pena y los fines de la pena nos dice la dogmática dice relación con la resocialización del sujeto claro que la pena es un castigo pero pero más que un castigo tiene que ser yo creo que el legislador y en general todos el juez los abogados fracasamos cuando esa persona no se reintegra a la sociedad ya arrepentido habiendo pagado la deuda que tenía con ella en relación a la aplicación de una pena pero puede ocurrir que no necesariamente sea por la privación de libertad no necesariamente hace poco tiempo atrás tuve la ocasión de conversar y debatir en un en un congreso con jueces españoles en relación a la realidad procesal en materia penal que hoy día existe porque en materia penal hoy día se va el proceso penal propiamente tal o sea que se llega a los tribunales de esta naturaleza pero también cuando tiene una connotación pública el hecho que se trata como delito también tiene un proceso paralelo el proceso paralelo que es el que hace los medios de comunicación el que está atento a la opinión pública entonces ¿por qué se llama paralelo? porque ocurre por una parte el proceso penal y por otro el proceso que se hace a través de los medios de comunicación en la cual se va con o sin intención se van desarrollando fundamentos para vulnerar muchas veces el principio de presunción de inocencia entonces aquí en esto ¿por qué traigo a colación esto? porque en estas tres normas que vamos a ver y que hay hay que sentenciar las penas sustitutivas el legislador para ser más duro señaló mire aquí hay algunos delitos que no van a tener posibilidades de acceso a lo que se llaman las penas sustitutivas y resulta miren lo que lo que ocurrió que un cazador un cazador de conejo salió en la noche lo sorprendieron los carabineros señor su arma no está inscrita no está inscrita se lo fueron a ver preso entonces recurrió al tribunal constitucional y allí empezó entonces esta tuvimos así como las cortes de apelaciones tuvieron un boom de las ISAPRES y los recursos de protección contra ellas así el tribunal constitucional en esta materia de ley 18.216 tuvo una cantidad sideral de requerimientos de inaplicabilidad las cuales en general yo diría que en un 95% de los casos eran acogidos y conforme aquí al principio de proporcionalidad porque eran muy severos a veces la privación de libertad y no el acceso que tenían apenas sustitutiva como la remisión condicional de la pena o otras sanciones que no que no eran privación de libertad y además de eso porque muchas veces el infractor era primerizo como se dice en la jerga carcelaria o sea era una persona que por primera vez tenía un problema con la ley como se dice en la sociedad bien sigamos ahora con el 196 esta es la famosa ley Emilia la ley Emilia que ustedes como recordarán hoy día las leyes no tienen los nombres de los de los legisladores que se les ocurre origina una una moción de ley sino que tienen el nombre de personas que han sufrido o que han tenido alguna afectación la ley Ricardo de Soto por ejemplo que es una ley de salud la ley Samudio es otra también que tiene relación con la administración bueno ahora está la ley Emilia la ley Emilia que ha sido un disuador importante en crear conciencia del manejo de la estabilidad pero sin embargo tiene una falta de proporcionalidad respecto a un punto que el tribunal constitucional lo ha hecho valer y que el legislador no ha tomado nota de esto y tampoco lo ha hecho lamentablemente en relación a otras futuras leyes que vienen también con una una norma parecida aquí ya que dice el 196 en su esparce final que se sorprende la ejecución de la pena sustitutiva impuniendo el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad por un año entonces que pasa con la presunción de inocencia que pasa con ese sujeto que hay que rehabilitarlo ustedes bien saben que hoy día las cárceles en Chile están abarrotadas que significa eso no que tengan barrotes sino que están llenas más allá de su capacidad física para contener a la cantidad de de personas que están sujetas sea a prisión preventiva sea a cumpliendo una condena de prisión efectiva entonces aquí el tribunal ha dicho estos son los sistemas de pena en nuestro procedimiento jurídico cuáles principios la legalidad la proporcionalidad la resocialización y la humanización el artículo primero de nuestra constitución habla de la dignidad humana y esto significa que aquí el ser humano tiene que ser tratado como tal y ser respetado en su dignidad y por lo tanto tiene que ver el juez que le dé la posibilidad al legislador de poder usar esto y de poder tener acceso de acuerdo a sus antecedentes a lo que se llama el arraigo social del sujeto para ver cuál es la medida concreta que posibilite esa rehabilitación de esa persona yo no sé si hay preguntas si hay dudas a mí me encantaría escuchar o si tienen posibilidad de hacerlo a esta a esta altura de esta de esta disquisición no sé ministro Muñoz si habrá alguien si se pueden conectar sí hay tienen la posibilidad de hacer preguntas por el chat pero hasta ahora no han hecho ninguna bueno digamos cualquier cosa me interrumpen yo feliz de contestar y de ver que están entusiasmados con estos temas que muchas veces por conocido no los conversamos y o bien hay en general y en esto tenemos que tener mucha conciencia de que la delincuencia no este fenómeno no se termina con el encarcelamiento de los sujetos que muchas veces claro lo requiere pero otras veces no porque hay que distinguir también una serie de sujetos el sujeto que efectivamente es delincuente habitual el que no lo hace así el que es una que tiene una enfermedad psiquiátrica es decir cada persona que infringe la ley es todo un mundo y a partir de ese mundo y a través de un equipo multidisciplinario hay que tratarlo y vía el derecho penal y el derecho que es una sola cosa tiene que trabajar también con una política criminal que es un diseño una herramienta para poder ver cómo va a reaccionar el legislador y cómo vamos a tratar este fenómeno pero también la criminología que ahí está la sociología y en general para estar estableciendo por qué hoy día se delinque en Chile de esta manera es una gran pregunta bien tenemos después el artículo destinó al decreto ley 3538 que también en materia de proporcionalidad señalamos que hay dos ámbitos bien delimitados esto tiene que ver con el sistema penal ya viene una ley que va a ser bastante dura en lo que es relación con los delitos económicos y allí entonces se van a suscitar y lo digo a título absolutamente personal yo creo que algunos problemas de constitucionalidad vamos a ver a lo mejor me equivoco pero esto es que al momento de identificar conductas punibles y determinar su sanción debe primero la autoridad no puede y en esto hay aquí un punto muy interesante en general en el derecho en el non vicinien precisamente no cuando se abre una un juicio administrativo se puede abrir también un juicio penal y pueden ir los dos a la vez antes antes se hacía sin ninguna discusión hoy día eso sin lugar a duda no es pacífico y por lo tanto si alguien está siendo enjuiciado en sede administrativa no sé si en sede penal también paralelamente se puede hacer conforme al derecho fundamental del non vicinien bien este otro principio en la constitución que está muy claro esto que si lo leyéramos en términos taxativos y solamente apegados a lo que es lo gramatical nos quedaríamos ahí no podrá presumir de derecho pero es más que es más que eso es más que eso esto significa es un postulado de garantía que se le da a la persona que está en un proceso penal a efecto que efectivamente al sujeto se le aplique que la pena tiene que ser la medida de la culpabilidad eso tiene que ser no más allá de eso y eso es una situación que el juez del fondo o sea el juez penal el juez el juez que van a sancionar o a absolver al sujeto que están enjuiciando es el que va a tener que conforme a este principio en la cual como ahí he puesto se consolía la dignidad humana y por lo tanto hace que estemos aquí frente a un principio del orden constitucional que tiene un gran efecto en materia penal allí respecto al 195bis les quiero señalar que en relación con la ley la ley Emile no como se llama no no ha tenido mucho eco en lo que son las sentencias de la magistratura constitucional sin embargo este delito de negativa injustificada hay algunos que sostenemos que es una minoría así que aquí hay una doble aquí hay un non viciniem pero hay un doble enjuiciamiento porque ya el sujeto por manejo de la estabilidad ahora si es negativa injustificada a mi juicio es una sola acción y no dos acciones distintas y ahí está lo que pueden decir en negrita respecto a la importancia del principio de culpabilidad en relación como un límite al yus puniende del Estado que es el hecho de que la pena tiene que ser como principio y precepto y premisa el límite de lo que es la responsabilidad ahí está el don viciniem que ya lo hemos hablado reiteradamente y que ciertamente como les digo el único punto que está en discusión y se va viendo caso a caso aunque hay profesores que están a favor y otro en contra respecto a si puede haber un enjuiciamiento administrativo conjuntamente con el penal y lo otro es que si los derechos fundamentales que se establece en materia penal alcanzan el derecho administrativo en ese sentido yo estoy muy lejos del derecho administrativo pero creo que si alcanzan y así lo hemos manifestado en algunos votos de minoría bien ahí está en los procesos existentes la gran pregunta el sujeto debe ser el mismo la identificación de los hechos también uno solo y el mismo fundamento para abrir la sanción la posibilidad del proceso de una neutraliza y de otra bueno esto es un gran tema también la retroactividad de la ley penal y su excepción de retroactividad venida el legislador ha venido ahora en este tiempo creando cuerpos legales en que viene una última disposición al final de la norma en que dice que esta ley se aplicará a los hechos no después que echa en vigencia sino que al momento dice que esté esta ley en este como se llama en esta ley no no echa en vigencia sino que al momento de la de la publicación de la ley que no siempre por regla general claro la publicación la ley echa en vigencia de su publicación pero no siempre es así entonces aquí el tribunal ha tenido que reaccionar hace poco una 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 sentencia muy esclarecedora sobre este punto en que creo que la redactó el ministro Pozo con este ministro en la cual especificamos era en general enriquecimiento injusto enriquecimiento sin caos una cosa así un delito que hay en el código penal en lo cual delimitamos los contornos de este principio de la retroactividad de la ley penal y finalmente quiero señalarles que que la ley penal en esta materia como regla general claro que tiene que elegir para el futuro pero recuerden ustedes que siempre si una si la ley anterior era más favorable al a la persona imputada por un delito y condenada bueno esa norma es la que va a regir y una de esas hay muchas leyes hoy día que están siendo muy cuestionadas una es la Nain Retamal que favorece a algunos policías en relación con finalmente y ya para no latearlos más decirle que participo con mucho entusiasmo en el principio del profesor Ferrajoli de que tiene que caer en el derecho penal una mínima intervención hoy día si queremos solucionar el fenómeno delictivo otros son los elementos para hacerlos que las conductas penales hay que anticiparse no se olviden cuando empezamos a conversar de que está el principio de precaución y el principio de precaución nos lleva a una política criminal que significa diseñar las bases que hacen de que las personas se ayeran al ordenamiento jurídico en forma lícita y desempeñan sus funciones respetando entre otras cosas el código penal por eso está de modo hoy día y perdónenme porque esto es una debilidad mía el compliance el criminal compliance esto significa de que no solamente la empresa sino que también ojalá y ojalá esta es una aspiración personal mía que la administración del estado no lo tenga que decir la ley sino que cada servicio público tenga un compliance que permita cumplir en su integridad la ley desde el punto de vista del principio de la prioridad de manera que cuando el profesor Ferrajoli señala que el principio de última ratio tiene que ser realidad en general va a ser posible solo si terminamos con adecuando nuestra conducta a lo que son esos compliance criminales de manera que ustedes ven que el derecho constitucional no es otra cosa que el derecho penal aplicado y por lo tanto eso hace de que hoy día estemos en presencia de esta armonía entre los bienes jurídicos protegidos con los derechos fundamentales que tiene todo sujeto incriminado por algún delito muchas gracias por la atención dispensada y espero que algo haya servido este aporte de nosotros en esta tarde muchas gracias ministro Letelier pareciera que hay una pregunta acá se la leo la hace Camilo Camilo Brown dice desde el punto de vista político ¿qué posibilidades reales de subsistencia tiene un derecho penal mínimo como el que usted menciona? Bueno no es fácil no es fácil porque hoy día si usted el legislador reacciona en torno a lo que dice en general la gente o la mayoría de la gente la encuesta pero creo que eso podrá tener hoy día éxito ¿en qué sentido? de que efectivamente los legisladores o elevan las penas o crean nuevos delitos y creen que con eso se sustituen el problema el problema no se soluciona ahí el fenómeno delictivo se va a solucionar como les dije en algún minuto de nuestra charla a través de una política educacional y de una política que realmente termine o haya de precaución que permita el que las personas que pueden infligir la ley sean acogidas y sean rehabilitadas de tal manera de que podamos ir disminuyendo las tasas de criminalidad eso es un sueño es difícil pero es un hito que tenemos que abocarnos no digo entre todos porque eso no es nadie cada uno de nosotros en el ámbito que nos movamos eso Camilo y muchas gracias por la pregunta muchas gracias ministro no hay más preguntas bueno les quiero comentar que el ministro hace poco publicó un libro que se llama Compliance en las Empresas del Estado así que es experto en esta materia bueno muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado muchas gracias al ministro Letelier y nos vemos mañana en nuestra charla de cierre con nuestro invitado el profesor Jaime Rodríguez Arán en forma presencial o telemática muchas gracias ministro hasta luego hasta luego